¡Bebida, fíjate! ¡Empiésala, empiésala! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 Atrás, ¿qué? Mueve, mueve. Vaya, el portero. Pégaselo. Pégébebile. Pégébebile. Yo, mía, jambelem, jambulem, other side, other side. One more. Dale vuelta, dale. Dale. Mira, este equipo no es bueno, pero este equipo no es bueno, no hay camino. Sí. ¡Venido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venido! 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 ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! Tranquilo, tranquilo. ¡Dale, dale! ¡Dale, Chuba, dale, Chuba! ¡Vamos, vamos! ¡No se paga a mi volado! ¡Están atentados! ¡Buenas, buey! ¡No se desespere, no se desespere! ¡Cállate ahí, Chuba, acá! ¡Vengue! ¡Buenas, Chuba! ¡Dale, Chuba! ¡Dale, dale! ¡Vamos, chuba, chuba, chuba! ¡No se desespere, no se desespere! ¡No se desespere, no se desespere! ¡Adriel! ¡Adriel! Vamos, Victor. Dale, dale, ¡vamos! ¡Adriel! ¡Zap! 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 Dale. ¡Vamos, vamos, Victor! ¡Tipo, regresa! Dale, levanta, dale levanta. ¡Oh! ¡Muy bien, Juan! ¡Buenas, Juan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Cancha número uno, Broncos cero, Los Alacrán es uno, cancha número dos, el equipo del Pelón, tres. Se acaba de empatar uno a uno. Cancha número uno, Juan uno a uno, cancha número dos, es tres a uno. ¡Vamos! Nuev Tomás. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! No lo aseguremos. No lo aseguremos. No lo aseguremos. Cancha número 2. Broncos 1. Alacranes 2. Colos. Right here, right here, right here. I need you. Hey, hey. Hey, hey. Hey, watch, watch better, better. No tanto. Hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. No, no. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chavos! ¡Ánimo! ¡Shoo! ¡Vamos! ¡Vamos! No faltas, Héctor, No faltas. ¡Vamos! Tienes dos, tienes dos conmigo. Buena, Joe. Llevan dos. Atrás tienes, Victor. Atrás. Lleva a la victoria. ¡No, no, no, no! Tras. 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 Stay with him, Victor. Stay with him. He's gotta run the line. He's got to run that line. ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Ahí está bien! ¡En serio! ¡En serio! Broncos ha tirado unas 20 veces y no más lleva uno. Ellos han tirado dos veces y los han atenado a la cranes. ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Se llama ese bro! ¡Sí! ¡No! ¡Ayúdale! ¡No, no! ¡Mira! No, 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 no No, 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 no Cancha número uno Está jugando Broncos contra Alacranes Va ganando Alacranes por un gol En la cancha número dos Está jugando El Pelomoni Ya le mandó el mensaje a aquella Le voy a hablar porque me cambiaron de quiropráctico Y aparte de decir ya voy Siento como que necesito otra opción ¿Toma vitaminas o no? ¿Toma vitaminas? Sí, todo toman uno Pero Alupillo le dijo que tomara vitaminas Con magnesio Para los nervios Sí, ahí va, ahí va Eso me desespero Sí, a este lo sobo El día primero Y luego de noviembre Y luego dijo Pues mi cumpleaños Cumple el doce Sí, yo quiero que me suban No quiero regalos Quiero que me suban Y sí Le dio su buena Sí Sí Ya, para irnos No, hombre La playa en la cual Es del indoor soccer world De aquí, de Garla Que me subraya Sí ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ago! ¡Vamos! ¡Vamos! Unión de otra! ¡Ya, vete, lo papá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Buena! Alacranes trae muy buen portero. Le han tirado, le han tirado, le han tirado. Alacranes va a tres. Broncos uno. ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡A solo! ¡Buenas! Broncos dos, Alacranes tres. Broncos dos, Alacranes tres. Se han tirado al portero de Alacranes. Unas veinte veces es poco. ¡Case el uno! ¡Ese! ¡Now, seguiremos la! ¡C bass, bass, bass! ¡Match! ¡Dónde vuelta! ¡HKO! ¡Desay! ¡Desay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cállate! ¡Fire! ¡Suscríbete al canal! 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 5 a 4, 5 a 4, gana Broncos. Cancha número 1, va ganando Broncos, 5 a 4, cancha número. Les duró muy poco el gusto, van. 5 a 5, acaban de empatar. 5 a 5, acaban de empatar. 5 a 5, acaban de empatar. 6 a 5, 6 a 5, gana Broncos, 6 a 5. En la cancha número 2, va 8 a 9, 8 a 9. Un gol de diferencia a las dos canchas. Estos juegos están muy duros porque los dos son de primera división. No se paren chavos, no se paren en la jugada. No se paren en la jugada, no se paren en la jugada. No se paren en la jugada, no se paren en la jugada. ¡Cogí! 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 ¡A ver! ¡No se paren en la jugada! ¡No se paren en la jugada! No, no, hey, por atrás. Bien, ven medio. Vengan a dar un poco de tiempo. Venga, ahí está. Vengan, vengan. Venga. ¡Vayan, vayan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al lado, al lado Al lado, al lado Ven a ver ¡Falo, falo! Vamos, vamos ¡A atrás! ¡Falo, falo! ¡Falo, falo! ¡Falo, falo! ¡Falo, falo! ¡Falo, falo! ¡Falo, falo! ¡Víctor, Víctor! ¡Víctor, Víctor! ¡Víctor, Víctor! 7 a 5, va ganando broncos, 7 a 5. Cancha número 1, 7 a 5, va ganando broncos. Cancha número 2, 10 a 12, va ganando el equipo blanco. ¡Viva! 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 ¡Arbitro! ¡Las manos! ¡Viva! 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 10 minutos, güey. Ya la tiene. Es un gol. Vamos, Ronald. Vamos. Se empata. 7 a 7. Se empata. 7 a 7. ¡Está en el piso! ¡Está en el piso! ¡Está en el piso! ¡Que no le pegue! ¡Está reteniendo valores! ¡La patada! ¡Allá! ¡Vamos, Runa! ¡C'ma, bro! ¡No, Runa! ¡No, Runa! ¡No, Runa! ¡No, Runa! ¡No, Runa! Venga poco, vamos ¿Seguro? 2, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Damn Así de primer 8 a 7 Gana Broncos por uno 8 a 7 8 a 7 8 a 7 8 a 7 8 a 7 8 a 7 8 a 7 8 a 7 Partidazo La cancha número 12 Quedó empatado 12 a 12